Descanse en paz el doctor Guido Miranda y desde la Universidad de Costa Rica y desde este programa y desde Canal UCR nos unimos al duelo de la patria porque ese gran costarricense ya no está aportando a la vida del país y más importante a la vida de su sistema de salud pero al mismo tiempo hizo tantas cosas y tan buenas que tenemos muchas cosas que vivir en la herencia estupenda que nos dejó. Para conversar de ese tema tengo el privilegio de tener con nosotros a un expresidente de la Junta Directiva del Banco Central. De la Caja Costarricense de Seguro Social, gracias a don Rodolfo Pisa quien ha estado en el pasado con nosotros y si le parece a don Rodolfo si se refiere a don Guido y su contribución. Mire, desde la admiración, incluso desde la discrepancia en algunos temas puntuales don Guido Miranda fue una figura excepcional, excepcional en todo el sentido de la palabra brillante, comprometido, duro cuando había que ser duro, estricto pero al mismo tiempo con una visión integral de los sistemas de salud no solo en Costa Rica sino más allá de Costa Rica. Yo recuerdo antes de entrar al puesto de presidente ejecutivo ahí por el año 98 yo pedí una cita con todos los que habían sido expresidentes de la Caja Costarricense de Seguro Social también con los exministros de salud y de hecho mantuve un almuerzo los cuatro años un almuerzo mensual con los expresidentes ejecutivos y con los exministros de salud porque me ayudaba mucho a cometer menos errores y a aprender de todos ellos y en esa conversación con don Guido él recuerdo que me dijo al final después de darme varios consejos yo le fui a pedir consejos a él, a don Juan Jaramillo que me ayudó intensamente sobre todo el primer año como asesor otro gran pensador de la salud costarricense y otro gran pensador científico como don Guido me dijo vea Rodolfo por encima de cualquier diferencia yo amo la Caja así es que en lo que usted necesite en defensa de la seguridad social y de su supervivencia me tendrá siempre a su lado y yo recuerdo con mucho cariño esa expresión porque a lo largo del tiempo también tomé muchos consejos de él una historia importante una parte muy importante de la vida de la Caja discurrió por su pensamiento y por su acción incluso el completar, el proceso de completar la universalización del seguro de salud por lo menos digamos de los servicios de segundo nivel a tercer nivel clínicas y hospitales tuvo una participación decisiva porque eso se completó alrededor del año 85 cuando pasa ya el último hospital de la Junta de Protección Social que era el de San Ramón pasa a la Caja Costarricense del Segurado es un proceso muy difícil después tocó digamos el proceso de universalización de los servicios de salud cuando se crearon los CEBAIS digamos cuando ya la atención primaria de primer nivel también pasó a la Caja eso pasa ya en los años 90 y ahí fue ya muy decisivo Álvaro Salas y quienes hablan porque nos tocó esa etapa esa etapa de completar ese proceso pero en innovación defender la institución y la supervivencia de la institución en la crisis económica de inicios de los 80 fue un acto excepcional en la que tuvo una participación muy decidida y principal el doctor Guido Minán a mí me parece que nosotros no podemos dejar nunca de agradecerle y de admirarle lo que él hizo para garantizar la supervivencia en medio de una crisis sostener los servicios de salud en la limitación de la compra de medicamentos de suministros frente a reclamos sindicales naturales por la crisis económica sostenernos incluso mantener la batalla por ejemplo por seguir disminuyendo la mortalidad infantil mejorando la esperanza de vida de los costarricenses hay en esa actividad de defensa práctica de la institución una obra una obra excepcional yo soy más descentralizante y tal vez era más centralizante pero de cualquier manera yo siempre lo dije no se puede descentralizar si antes no se tiene un sistema integrado de salud la descentralización es posible una vez que se pasó por una etapa de descentralización entonces ya uno dice hombre algunas partes deberían ser más administradas localmente pero yo creo que la obra el pensamiento la obra el compromiso del doctor Guido Miranda es excepcional la no digamos atreverse por ejemplo a la apertura de servicios de salud por ejemplo en Pavas y Tibaza a finales de los 80 cuando eso era casi con las cooperativas eso era como un tema tabú igual que el proceso de repito de universalización de completar la universalización del seguro de salud tanto cuando fue subgerente médico como cuando fue presidente ejecutivo claro que hubo otros actores fundamentales desde el gobierno de la república y por supuesto el presidente los ministros de salud pero sin duda él era una figura clave y central en todo ese proceso pues un último minuto y la última cosa que quisiera yo diría que a Guido Miranda debemos una parte muy importante de lo que hoy es la caja costalicense del seguro social y a la caja le debemos una parte muy importante del equilibrio social y del empeño por sacar adelante este país y lograr demostrar que podemos hacer cosas por encima de las diferencias y que podemos avanzar mucho más que otros países a pesar de nuestras limitaciones muchas gracias don Rodolfo y continuaremos en el siguiente segmento con otros dos invitados que nos van a acompañar a recordar a Don Guido Continuamos amigas amigos lamentando la partida de Don Guido Miranda pero también inspirados en su vida y en todas las cosas importantes que hizo para conversar tengo el privilegio de tener con nosotros a la expresidente ejecutiva de la caja costalicense de seguro social y exministra de salud Doña Rocío Sáenz y en muchas cosas Don Miguel Gutiérrez pero diremos el exdirector del Estado de la Nación que es una tarea que lo tuvo por muchos años y que si yo no me equivoco y Don Miguel corríjame en eso y en otras cosas yo creo que ustedes Don Guido y usted colaboraron mucho en una serie de temas tanto de salud como de la visión del Estado de la Nación pero desde sus dos sillas tan importantes de el ministerio y de la caja pero también de colega de él y compañera en muchas inquietudes Doña Rocío ¿qué nos dice usted sobre Don Guido? Bueno Don Guido es seguir haciendo una persona muy cercana en lo personal en su pensamiento en su quehacer en su delegado es una persona que no solamente tuvo la oportunidad de diseñar la arquitectura de la seguridad social sino que tuvo también la fuerza y el coraje de llevarlo a cabo yo diría que no solamente tuvo la idea sino que él puso en ejecución muchas de las ideas y de alguna manera él recupera o es un símbolo de ese estado de bienestar entonces yo creo que no pasará de la historia de Costa Rica sin que haya un capítulo dedicado a Don Guido Miranda desde la perspectiva de ministra ex ministra y presidente ejecutiva de la caja creo que uno de los legados más importantes que Don Guido nos dejó fue precisamente un sistema de salud de protección social en el cual está salud y pensiones que se basa en un pensamiento solidario y en donde se comparte el financiamiento del sistema de salud de prestación de servicios de salud esto lo digo porque América Latina siguió diversos rumbos y en esos rumbos que siguió América Latina la prestación de los servicios de salud tuvo una época en la que la mayoría e inclusive muchos países hasta la fecha su financiamiento es vía impuestos directos a la población en cambio aquí al nosotros tener un sistema de salud que busca desde sus orígenes y don Guido fue muy claro en eso que fuera integral y de cobertura universal es con el financiamiento tripartito eso hace que el valor que tenemos los costarricenses sobre la salud es mucho mayor que en otros sitios porque hubo que conjugar los los intereses de los sectores empresariales empleadores el del estado y el de los trabajadores en otros países el camino que más se ha seguido en América Latina sobre todo no hablo de Europa que tiene otra historia pero en América Latina se siguió más un camino hacia impuestos o hacia la prestación de servicios de salud con terceros es decir donde el estado no asumía una responsabilidad directa en la prestación de los servicios de salud sino en la conducción de las políticas aquí yo diría que ahí hay un tema fundamental en ese diseño en el cual en su momento lo analicé con don Guido ¿verdad? precisamente para ver es eso que nos hace diferentes nuestro sistema de salud es prácticamente el único en América Latina en el cual hay una separación clarita de las funciones del rol del Ministerio de Salud y del rol de la prestación de los servicios de salud eso quiere decir que esa separación es decir somos los únicos en el que tenemos esa clara separación eso hace que las funciones de regulación estén concentradas más en el Ministerio de Salud y la operación del sistema la prestación de servicios esté más concentrada en la caja no quiero dejar de lado el tema pensiones que me parece que es un tema sumamente importante en el cual don Guido también aportó en esa arquitectura don Miguel básicamente lo que tendría que decir yo de don Guido Miranda del doctor Guido Miranda Gutiérrez es que es uno de los gigantes que construyó la institucionalidad del bienestar social del país fue no solo ideólogo en muchos sentidos sino un gran defensor y un gran constructor ¿por qué digo defensor? porque si uno analiza la evolución del gasto público social del país encuentra un bache muy importante a principios de los 80 y encuentra también una contracción del gasto público social muy fuerte muy importante alrededor de un 35% fue la contracción pero el único sector social que mantuvo niveles crecientes de cobertura y de financiamiento fueron precisamente los asociados a salud y seguridad social en su conjunto precisamente por haber sido tripartito y por no haber aceptado la idea de que una crisis económica era obligatoriamente una situación de contracción dramática de las coberturas y de los servicios en este caso de salud constructor porque estuvo en planificación porque fue presidente ejecutivo una época o más bien gerente general y luego presidente ejecutivo de una institución como la caja que gozaba de bastante autonomía pero él nunca terminó su obra siempre la consideró inacabada e insistió hasta la saciedad en señalar limitaciones problemas desde aquella comisión doña Rocío en donde tuvimos el gusto de acompañarla usted como ministra y entre otros estaba yo pero el pilar central siempre fue don Guido Miranda y ahí mañana tarde y noche él insistía en algo salud primaria la estructura del gasto en salud no está bien tendríamos que orientar mucho más el esfuerzo lo recordaremos don Miguel y doña Rocío siempre y creo que este país está en una enorme deuda y continuaremos en el siguiente segmento con otros dos compañeros que van a recordar a don Guido en esta importante ausencia muchas gracias en este homenaje a la vida del doctor Guido Miranda Gutiérrez pues tengo el privilegio de tener con nosotros a a la profesora universitaria que yo me ufano de que fue alumna mía a la profesora Marcela Román y a mi maestro aquí mi alumna y mi maestro mi maestro don Fernando Naranjo quien además de un montón de otras cosas fue presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social y si les parece don Fernando si usted quiere referirse a don Guido como usted lo recuerda y en mis manos he sostenido una foto de la junta directiva de la caja costarricense de seguro social en la que están de manera importante don Fernando Naranjo y don Guido Miranda algo más jóvenes ambos en esa foto gracias Juan Rafael un gran gusto de verdad acompañarlos en este homenaje tan merecido para el doctor Miranda a mí me tocó bueno conocí a Guido tiempo atrás pero me tocó trabajar con él cuando llegué a la caja del seguro social a finales del año 1976 trabajé con él todo el año 77 y buena parte del año 78 yo era el presidente ejecutivo de la caja don Guido era el subgerente médico y fue un periodo muy interesante porque fue la culminación del proceso de la integración hospitalaria en Costa Rica que se había iniciado años atrás liderados principalmente por Genaro Valverde también un queridísimo profesor universitario que falleció en octubre del año 76 me tocó conocer mucho a don Guido en momentos difíciles tuvimos que enfrentar dos huelgas en la caja costarricense de su social porque no fue fácil ese proceso de integración hospitalaria pero yo aprendí muchísimo de Guido primero su gran visión de la seguridad social su seguridad de lo que teníamos que hacer una visión no de corto plazo sino a donde debería avanzar este país en 10 15 20 años y desde luego un socialdemócrata por excelencia Guido tenía una gran preocupación porque le llegara la salud a las personas más necesitadas de Costa Rica y veía a ese seguro social y ese proceso de integración hospitalaria como el vehículo importante de elevar mucho los niveles de salud de la gran mayoría de los costarricenses entonces pienso que Guido fue realmente un pionero un líder realmente y yo lamento mucho bueno que haya partido pero en fin algún día tenía que partir porque este país tiene que reconocerle a don Guido Miranda Gutiérrez todo eso que hizo por la seguridad social que le estamos disfrutando hoy en día los costarricenses así es don Fernando y doña Marcela usted era mucho más joven que lo que es ahora cuando lo conoció y estuvo muy cerca de él en muchas de las cosas de las investigaciones que usted dirigió pero también la temática que luego la llevó a usted a su tesis de maestría es una temática que estaba muy en esos temas de manera que tiene muchas cosas que contarnos de don Guido muchas gracias don Juan un placer estar aquí compartir con don Fernando este merecido homenaje como ya han dicho yo conocí a don Guido Miranda cuando estaba fundándose el programa Estado de la Nación cuando tuve el honor que don Miguel Gutiérrez me invitó a formar parte de su equipo técnico y don Guido hizo parte del Consejo Consultivo del Estado de la Nación desde el inicio y entonces pues fue mi maestro no en las aulas porque yo en economía es a ustedes a quienes estuve de maestros pero don Guido fue un maestro en la práctica ayudándonos a introducir dentro del concepto más abstracto general de que es el desarrollo humano que era el rol que tenía la seguridad social y una una política universal de seguridad social que es una característica tan nuestra tan distinta de un país pequeño y pobre cuando desde tan temprano en la historia el país tomó la decisión de incorporar de esta manera los seguros de salud y de pensiones en el país ya marcó una gran diferencia pero tal vez de las cosas más lindas que tengo en la cabeza además de todo lo que mencionó sobre la historia de la seguridad social en Costa Rica y por qué es que había que conocer sobre esto para pensar en los retos al futuro es que tal vez para decirlo así uno no puede pensar entender el tipo de país que somos sin estudiar a profundidad el rol que ha tenido la seguridad social la caja en particular pero en general la política de seguridad social y uno no puede entender a la caja de la política de seguridad social sin entender y conocer a don Guido Miranda bueno creo que él a través de todo su legado junto con otra gente extraordinaria que algunos que están en esta foto que don Fernando nos trajo tienen una responsabilidad muy grande que el país debe de reconocerles en el tipo de institucionalidad democrática que se ha construido creo que esta mirada sobre una cobertura universal esta gran preocupación porque el acceso fuera para todos que se fue manifestando a lo largo de la historia de diversas maneras fue muy importante no sé recuerdo algunas cosas de sus clases sobre la historia de la seguridad social muy muy críticas como como este país en distintos momentos logró sostener esa idea original de cuál era el rol que la seguridad social debía de tener a lo largo de momentos muy distintos en la historia con contextos nacionales e internacionales muy críticos después de lo que don Fernando comentaba la gran crisis de la deuda de los 80 y en ese momento había que consolidar la declaración de intenciones de la universalización de la seguridad social y el país en medio de grandes medidas de contención del gasto y un contexto macroeconómico de lo peor que nos ha tocado enfrentar de todos modos la verdad el norte de este barco sobre la política de seguridad social estaba ahí presente ¿verdad? permeando como en el ADN de la institucionalidad democrática entonces yo creo que en todas estas cosas hay que reconocer la gran labor que él hizo además de las tantas generaciones de personas que formó como don Juan dijo gracias a don Juan y a don Guido yo decidí hacer mi especialización académica en economía de la salud y sin duda la discusión de los temas de la judicialización de la salud que siguen estando tan presentes en esto lo aprendí de la mano de don Guido don Fernando nos queda un minuto para cerrar el programa bueno yo nada más insistiría Juan Rafael que este París merece que don Guido Miranda merece un gran reconocimiento de parte de todos los costarricenses para mí que he pasado por muchas instituciones públicas como usted sabe la institución más representativa de lo que es la Costa Rica de hoy es el seguro social y la más importante de las instituciones y la gran obra de don Guido está ahí en la caja del seguro social pues descanse en paz pero esa paz que es la construcción de este país y como lo decía muy bien don Fernando y por eso es mi maestro es la institución que más representa este país pues lo vamos a tener muy presente y hay muchas cosas importantes que pelear por este país y habrá que recordarlo en esas en esas tareas la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias los invitamos a que nos acompañen y quédense con Canal UCR donde con los tributos con los impuestos que ustedes pagan y con la capacidad de doña Rocío de endeudarse seguimos haciendo la televisión que ustedes se merecen buena semana con la